Con su permiso, Presidenta. El maestro mediocre dice, el buen maestro explica, el maestro superior demuestra, el gran maestro inspira. Muy buenas tardes, apreciables compañeros, distinguidas autoridades. Es un honor para mí representar al municipio de Cozumel y a mi escuela Jorge México G. Danovelo. Mi nombre es Jared Emiliano Canché Pereira y vengo a exponer unas breves reflexiones que nos lleven a soñar una escuela como la que yo quiero. Una escuela no es un edificio, es el lugar donde venimos a aprender experiencias de vida para afrontar el futuro. Pero, ¿tenemos la escuela que merecemos? ¿Son nuestros maestros unos auténticos guías para nuestras vidas? Yo quiero una escuela con maestros justos, que nos traten a todos por igual, sin favoritismos. Maestros honestos, que valoren con una calificación el esfuerzo y la dedicación real de sus alumnos. Necesitamos maestros de vocación, 100% dedicados a la enseñanza de los estudiantes. Que despierten el amor hacia la lectura y los valores que día a día se han ido perdiendo. Maestros auténticos, que enseñan más con sus ejemplos de vida que con sus palabras. Dentro de las aulas, escucho compañeros tan llenos de vocabulario suez, que reflejan el comportamiento que aprenden de casa. Mis compañeros no tienen la culpa de ser como son. ¿Eres tú, papá, mamá, que tiene que colaborar con la escuela, hombro a hombro con los maestros? ¿Dónde están los padres y maestros para corregirnos cuando debemos cambiar? ¿Dónde está la escuela para ayudarnos? Necesitamos. Necesitamos. Gracias.